Fidalgo está engañando a todos, la verdad por la que le prohíben salir de México, no lo puede fichar nadie. América y Fidalgo tienen un plan muy elaborado. Rusia, Brasil, España, Arabia, Francia, Italia. De todos estos países han llegado ofertas por Fidalgo, pero todas han sido rechazadas. ¿Ofrecen poco dinero por uno de los mejores futbolistas de la Liga MX? La realidad es que no, ofertas han llegado y de muy buena cantidad de dinero. Las propuestas no han faltado, pero ni Fidalgo ni mucho menos el AME las aceptan y detrás hay una gran razón. Fidalgo quiere jugar el Mundial del 2026 con México. La idea de que Álvaro Fidalgo juegue con el 3 sigue vigente y el mismo jugador ha cambiado el discurso. Pasó de dar este tipo de declaraciones a decir esto. El cambio de discurso no es una simple coincidencia. A Fidalgo ya le cayó el 20. Aquí es donde le conviene jugar. Aquí es el jugador diferente, único, el que no tenemos en el mediocampo mexicano. El futbolista con la inteligencia dentro del campo. En pocas palabras, algo que todos sabemos. No hay dos como Álvaro en el fútbol mexicano. Y esto lo saben tanto América como Fidalgo. La mera neta, mano. El hecho de que no acepten ninguna oferta solo tiene esa explicación y aquí se los digo de una vez. El maguito sigue su proceso de naturalización para jugar con la selección mexicana. Evidentemente ni el equipo ni el jugador van a decir algo al respecto. La están haciendo seria para que no se haga todo un escándalo. La prueba de fuego fue lo que pasó con Quiñones. Una afición dividida entre los que lo querían con la selección y claro, los que siempre estuvieron en contra. Pero con Fidalgo lo están manejando de una manera distinta. Incluso en una transmisión a Miguel Ayun casi se le escapó contar el secreto. Casi se le sale decir que Fidalgo no puede salir de México. Y es que al salir de México el proceso de naturalización se cancelaría. Siendo este el motivo por el cual Fidalgo y el América rechazan tanta oferta, tanto dinero que han ofrecido por el jugador. Pues hay que recordar que el proceso de naturalización es largo y cualquier persona que quiera la nacionalidad mexicana tiene que vivir por lo menos 5 años en el país. Así que ni de broma puede salir de México, ya que Fidalgo llegó al país en 2021. Sería justo en febrero de 2026 cuando el crack del Ame cumplió los 5 años en México y ahora sí, lo podamos ver ponerse la verde para defender los colores de la selección mexicana. Aunque ojo, esto podría cambiar, pero para que lo haga tendrá que ocurrir algo muy específico. Que llegue un mega bombazo, una oferta imposible de rechazar tanto para el club como para el jugador. Es por eso que aún hay cierto nerviosismo. Si llega esta oferta, todo este trabajo, todo este plan, se puede venir para abajo. Pero oigan, veteros, esto es lo que se maneja. Federación, Liga MX, Club América y el mismo jugador están en la misma línea. Será futbolista para el Mundial del 2026 con México. El camino está servido, las voluntades se están uniendo y pronto podríamos tener a Fidalgo como un mexicano más en la selección. Fidalgo ya es un mexicano más. ¿Su amor por el país y por el América lo hicieron cambiar de opinión? Hoy está más seguro de jugar con México que con España. El secreto a voces cada vez se hace más evidente y por supuesto con el pozo de los años se va a ir destapando la verdad. ¿Y tú gambetero? ¿Sabías este plan que trae Lame y Fidalgo entre manos?